www.agenciaveracruz.com En este arranque de nuevo gobierno, ¿cuál es la relación entre Duarte y el movimiento de reconstrucción de sus pueblos? ¿Cómo va? Bueno, nuestra relación, yo no quiero estar en el ánimo de nadie, pero lo que sí sé es que él sí cumplió la palabra, porque al menos dos o tres casos que víctimas. ¿No tienen facturas que cobrarle al nuevo gobierno? No, absolutamente. Solamente, si hay algunos funcionarios que tengan algo pendiente con nosotros, pues será con los funcionarios, si lo hayan hecho en Puerto Rico ya lo han dado completamente. Luego aquel que me haya aceptado, lo persigo incluso. Por eso le estoy dando su nuevo nombre, Canga y Montano, que no la deben. De ahí ustedes no trae poca, pero también se lo hicieron. Usted no olvida, ¿eh? No, no olvidamos. ¿Y hasta dónde va a llegar el gobierno? Pues yo toda la vida, hasta donde llegue.